Frente a los hechos presentados desde el día de ayer en el municipio de Piendamó, donde comunidades indígenas de la zona de Tierra Adentro y pertenecientes a los nietos del Quintín Lame, procedieron a cerrar la vía panamericana. Desde el gobierno departamental de inmediato hicimos presencia, luego de dialogar con los líderes de esta manifestación, ellos aducen que sus pretensiones deben ser resueltas por el gobierno nacional, son temas de tierras, temas de vivienda, entre otros aspectos que necesariamente quien tiene las facultades para resolverlos es el nivel nacional y en esa medida procedimos a dialogar, a coordinar acciones directamente con la señora viceministra Lilian Solano, viceministra para el diálogo del Ministerio del Interior, quien desde anoche está conformando una comisión de la instancia nacional con el fin de que vengan acá al territorio, esperamos de que lo hagan hoy en horas de la tarde, hacia las cuatro de la tarde, para que se instale la mesa de diálogo con los manifestantes y de esa manera puedan ser escuchados y que se resuelvan sus pretensiones. Pero igualmente venimos exhortando a los manifestantes para que mientras se da esa mesa de diálogo procedan a despejar la vía y que de esa forma se garantice la libre transitabilidad a la población que hoy está siendo gravemente afectada. Así mismo, dada la situación recurrente de estas vías, de hecho, hemos venido exhortando al Gobierno Nacional para que revisen los protocolos en materia de procedimientos frente a las protestas como la que hoy estamos abrontando en aras de que haya condiciones para que ante todo se anteponga la autoridad, lo cual nos permite garantizar el orden y la estabilidad en el territorio.